Muy buenas tardes, en realidad nosotros estamos acompañando al señor Intendente, a la comunidad de Pozo del Molle, a todos los amigos de la región, por supuesto preocupados por la situación y me parece muy clara la posición de que se está haciendo ahora un relevamiento diagnóstico de la situación para evaluar el territorio tanto por tierra y por aire y poder en definitiva después acercar con la opinión también de la gente, del lugar y de la gente que ha estado participando hoy sobre el terreno algunas conclusiones que puedan dilucidar un poco la preocupación que tiene la población y a su vez poder hacer un pronóstico respecto de cuál es el volumen de esta cantidad de líquidos que se están desplazando y a su vez también tomar las determinaciones que ayuden después para una solución definitiva. Yo por eso comparto la idea, como lo hemos venido conversando, de no apresurarnos en un diagnóstico y esperar para juntar todos los elementos en el día de mañana y en estos días para después tomar una definición más clara. Ministro, aprovechamos la oportunidad para consultarle si ha podido observar la situación de la localidad y cuál es el apoyo por parte de su cartera. Sí, por supuesto que ya han venido y hemos estado hablando permanentemente con el señor Intendente, lo hemos hecho los días pasados y también en el día de hoy ha venido el equipo de epidemiología de la provincia para colaborar y ver la situación, digamos en el sentido de tomar algunas medidas de previsión, de precaución, siempre que hay una masa de agua que se estanca, de las características que tenemos acá en Pozo del Molle, como ha ocurrido en Mortero, también en Mortero hemos estado estos días y los hemos hecho en estos últimos años, dado el volumen de las precipitaciones que hemos tenido, primero en las sierras chicas, después en varios departamentos y la idea por supuesto es colaborar, se toman medidas precautorias y de prevención con respecto a la vacunación por el tema de la hepatitis, que esto es importante, las recomendaciones a la población que haga uso de agua segura, por supuesto tratar de evitar andar descalzos en los lugares en donde hay agua, porque sin duda que eso también favorece la posibilidad de alguna infección a través de la piel, nosotros siempre que tenemos estas dificultades, estamos siempre previniendo los temas que están vinculados con algunas enfermedades, por ejemplo la leptopirosis, en ese sentido todas esas medidas se han estado conversando, tanto con el gobierno local como con las autoridades sanitarias de la localidad y vuelvo a repetir, ya ha estado la doctora Frías, que es la jefa de epidemiología, aportando todo el tema de la vacunación que es muy importante. ¿Se va a hacer este plan de vacunación? No, sí, ya está, ya está en ejecución, se han traído más dosis de vacuna con respecto a la hepatitis A fundamentalmente y al antiripal, porque también bueno, estamos en la época del año en donde empiezan a haber problemas respiratorios.